Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, sé. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí, deberías esperar y caminar a su evento. Tú eres un poco de mí.